Música Hola chicos muy buenas estamos en el siguiente video en el que vamos a seguir un poquito mas con el tema de colores y balance de blancos todo esto de lo que hemos hablado en los últimos dos videos en ellos pues hemos hablado teóricamente sobre el balance de blancos, el color, la luz y tal y también hemos visto algunos ejemplos muy simples como las fotos del plato que había hecho con diferentes ajustes de balance de blancos pero ahora quiero hacer este video y mostraros que es lo que hay que hacer en postproducción o sea a la hora de retocar la foto porque es cuando hacemos el acabado de esta foto cuando yo hago fotos siempre tengo el balance de blancos de la cámara en modo automático porque no quiero que se me olvide cambiar el balance de blancos o cambiándolo yo manualmente tal vez pues simplemente al darme la vuelta pues ya es diferente por lo cual pues no puedo cambiar 10 ajustes en la cámara antes de hacer cada foto por lo cual siempre tengo el balance de blancos en modo automático que pasa? pues lo que pasa es que es lo mas exacto posible a lo que es capaz la cámara pero aun asi es bueno echar un vistacito luego y corregirlo un poquito vamos a ver en Lightroom que opciones tenemos sobre el balance de blancos están en este pequeño apartado es muy pequeñito pero muy poderoso vale es este apartado de aqui que es lo que tenemos? tenemos balances de blancos automáticos según como los que os he mostrado yo en la foto del plato simplemente según la situación el primero que esta seleccionado es como se ha tomado o sea según la decisión de la cámara luego tenemos automático que es automático según Lightroom vamos a darle y veis que lo hace bueno vamos a volver un momento este es el balance de blancos original de la cámara que es lo que veis? veis todo un poco amarillo pero no veis estado ahi y no sabéis cual es el color real pues el color real es blanco totalmente blanco todo lo que veis medio amarillo es blanco es madera con pintura blanca por lo cual esto tiene que quedar lo mas cercano posible al color blanco pero por otro lado no pasarnos ahora vamos a ver como va eso si lo ponemos en automático según Lightroom pues vemos que esta parte de aqui se acerca muchisimo al blanco pero esto de aqui queda un poco mas azul porque? pues porque la iluminacion que cae sobre esta superficie es de las luces del bar que vienen de aqui y es mucho mas calida porque son bombillas o halogenas o lo que sea son bombillas es mas calida y la de fuera es una luz osea perdon la de esta pared es una luz reflejada de fuera osea es una luz del sol natural pero difusa por lo cual tiene un balance de blancos un color mucho mas frio que el color real de los colores que estan iluminados directamente por el sol entonces que pasa? pues que tenemos lo que os he mencionado dos balances de blancos diferentes en una misma foto porque la luz es diferente en las diferentes partes de la foto entonces en automatico según lightroom conseguimos que esto conseguimos que esto mas o menos sea blanco aunque tambien veo amarillo pero aqui veo azul ya vamos a ver sombra veis que esto hacia demasiado amarillo va cambiando estos ajustes de aqui entonces que es lo que hago yo normalmente lo pongo en como sea tomado osea que según la camara luego cojo este selector de equilibrio de blancos y voy a una parte que es blanca si le doy aqui podéis ver que pasa lo que lo que ha hecho lightroom exactamente osea que esto queda un poco mas azul pero yo como he tomado la muestra de esta parte pues esta queda muy queda bastante bien no perfecta pero muy bien y si tomo el el la medida aqui cambia un poquito si la tomo en otro sitio como veis pues ya aqui es correcto y aqui lo vemos mas amarillo bueno este es el mayor problema que podemos tener pero en un principio con esto con este selector podemos ajustarlo bastante bien y luego yo siempre manualmente juego un poquito para ver donde exactamente este es el minimo este es el maximo juego un poquito para ver que es lo mas cercano a la realidad yo creo yo creo que por aqui un poquito mas si se ve un poco amarillo pero esta bien esta bien y que hacemos con el azul que esta aqui bueno muchos pueden decir yo no lo veo azul bueno si lo piensas un poco mas en profundidad aqui hay mucho azul y te lo puedo demostrar aunque solo este es el apartado de control de balance de blancos esto no significa que no podemos controlar el balance de blancos de otra manera os lo he mostrado en otros videos pero quiero hacerlo en este para demostrarlo especificamente esto azul que pasa cuando aumentamos el azul vemos todos los sitios donde hay azul lo vemos aumentado y como veis aqui no vemos nada azul pero aqui como que sale azul que raro no bueno lo ponemos como estaba que pasa si lo quitamos de todo pues esto se queda totalmente blanco y negro osea gris todo el todo el el espacio donde toda la superficie que contiene azul aunque sea muy poco azul cuando bajamos el azul de todo a menos 100% se queda como blanco y negro o gris en este caso y eso tampoco es la realidad aunque es parecido a la realidad pero tenemos que mantener parte de este color por lo cual si ponemos el azul por aqui en esta foto conseguimos un balance de blanco si lo diria correcto vamos a ir a otra foto muy rapidamente para ver otro ejemplo vamos a ver esta foto asi la he hecho yo como acabada y vamos a restaurarla es asi como era antes a ver lo que he hecho en la mayoría de los casos ni siquiera toco esto aunque en este caso pues por ejemplo hay cosas blancas aqui le doy pero es que es demasiado amarillo aqui que puedo hacer pues puedo puedo orientarme por lo que hace Lightroom lo sube hasta aqui y yo puedo bajar un poquito un poquitin para que lo que se ve mas cerca como las escaleras estas por ejemplo pues queden mejor y aqui que nos queda nos queda un poco azul y podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes esto no significa que siempre tenemos que hacerlo con el azul podemos ajustar el balance blanco según esta parte y simplemente quitar luego amarillo pero no quiero hacerlo porque el pantalón del chico es amarillo y va a influir muchisimo por lo cual bajo un poquito asi mas o menos y en un principio no esta mal la foto tal cual esta ahora mismo con este azul de aqui tampoco esta mal pero bueno para demostraros veis como sale todo el azul asi es sin nada asi es con azul 100% vale entonces si lo quitamos de todo como veis pues se pone un poco mas blanco y negro que no esta mal pero es demasiado plano no se no me convence por lo cual pues no parece real y metiendo un poquito de azul pues ahora si que parece real si que parece algo mucho mas real luego podemos jugar con otras cosas aqui por ejemplo tenemos un balance blanco totalmente diferente no solo por las bombillas que estan utilizando sino tambien por la madera de la que estan hechos esas cosas por lo cual es muy diferente y podemos jugar con el naranja os dais cuenta del cambio que estoy creando solo seleccionando los colores aparte y esto no es parte del apartado balance de blancos de lightroom pero yo personalmente lo utilizo no os puedo decir esta es la mejor manera de hacerlo pero es la mejor manera que he encontrado yo para mi de hacerlo entonces pues yo diria que esta foto ya esta bastante mejor podemos hacer alguna prueba con algo diferente fijaros aqui por ejemplo he usado flash se que se ve bastante azul atrás pero vamos a vamos a restaurarla esta es la ultima que vamos a ver y veis lo que pasa bueno aparte de que había metido negros para mejorar el contraste y tal pero se ve muy azul luego podemos tener otros problemas la cara con el flash pues fijaros asi por ejemplo esta mas o menos bien pero la cara ya es demasiado amarilla o bueno en este caso lo de atrás esta bien pero la cara es demasiado amarilla por lo cual en esta version de Lightroom en las ultimas versiones con el pincel de selección podemos seleccionar la cara por ejemplo o ciertas partes de la fotografía en este caso yo voy a seleccionar la cara y no hace falta ser muy preciso vale no pasa nada y tenemos balance de blancos sobre lo que hemos seleccionado por lo cual puedo bajar un poquito un poquitín y ya tenemos tenemos una foto muy bien muy bien equilibrada de colores y todo bueno podemos mejorar un poquitín el contraste la exposición y tal pero fijaros tranquilamente puede ser una foto hecha de día sin ningún problema aunque aunque era noche noche en realidad la luz que había ahí era algo así no mas oscuro así esto es lo que era la luz he usado flash para mejorar la exposición de la cara de Andrea pero veis aumentamos la exposición y no vemos ni azul ni amarillo todo está correcto entonces esto es lo que os quería mostrar mi manera de controlar el balance de blancos puede ser así podemos seleccionar diferentes partes y también es bueno jugar con los colores por separado normalmente si tenemos la foto muy cálida pues son el color naranja y el color amarillo si la tenemos muy fría es el color azul y agua marina con estos colores podemos controlar muy bien nuestro balance de blancos espero que esto os haya ayudado a mejorar muchísimo vuestras fotos porque fijaros al restaurar la foto eso es lo que ha decidido la cámara lo ha decidido porque sabía que estaba usando flash por lo cual lo que está iluminado por el flash está más o menos bien pero lo de atrás está fatal el balance de blancos como ya os he dicho para mi es una de las cualidades de una foto más importantes y si a vosotros os gustan las fotos que hago yo pues tenéis que saber que todas las fotos pasan por este proceso esto es lo que hago y esta es una de las cosas que convierte mis fotos de unas simples fotos a unas fotos de buena calidad no es simplemente la cámara no son los megapíxeles no es el super mega flash de 700 euros que no lo tengo sino saber cual es la realidad y como conseguir convertir una foto no tan perfecta en algo más correcto lo más correcto posible vale esto ha sido para hoy chicos espero que os haya gustado el video y nos vemos en el siguiente vale hasta la próxima chicos chao chau